¡Toda la carne! ¡Hola, salero! Iban terminando por ahí, el siglo pasado, cuando había un programa que se llamaba Hola Gente, de una presentadora que era gordita pero talentosa. Ella se llamaba Tania Baez. Era el programa más visto todos los domingos. Y era una especie de revista de variedades. Tania Baez tenía dos hijas chiquititas pero talentosas que se llamaban Techi y Carla. Y también estaba casada con un cantante que cantaba una canción que decía Que siga amándote, amándote, que siga amándote, me gusta el aroma que tiene en tus pies. Tus pies, no, tu piel. Se llamaba Carlos Alfredo. Y después de eso. Gran cantante, comediente y actor con los Alfredo que también protagonizó un programa que se llamaba ¡Gózalo! Bueno, yo no había nacido en esa época pero ha llovido mucho después de eso. Sí, por eso tenemos que hacer la introducción porque hay una camada, una generación completa que desconoce de quién demonios estamos hablando. Esta presentadora en cuestión se retiró años después y se dedicó a dar charlas de superación personal. ¡Qué chulo! La tarde de ayer revive y se vuelve bastante viral porque da consejos a las mujeres de que no se junten como hombres rugidos como ella se juntó, mi amor. ¿Tú sabes quiénes respondieron? El exesposo que canta que sigue amándote, el otro exesposo y todavía el esposo de ahora que va a ser el esposo. También respondió. ¡Qué! Yo quiero explicar algo, por favor. Quiero que me hagan un corto porque esta sí es la farándula que me gusta. En esta sí me siento cómodo opinando y creo que hay un poco de profundidad. Lo que dijo el día, vi muy cierto. Están diciendo profundas ya. Así comenzó Tania Baez, además de que también fue directora de la revista On Magazine y tuvo una carrera bastante brillante como editora de contenido en papel, en preso. Hay que dar la generación de ella. Ahora sí. Bueno, la gente la reconoce efectivamente, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que dando un consejo motivacional, ¿verdad? Basado en su experiencia con sus exparejas, se ha convertido en algo viral. Algo viral que no mereció ninguna mala palabra. Algo viral donde efectivamente ella da un mensaje de empoderamiento a las mujeres. Se hace viral donde se ve a una Tania Baez sabia, llena de experiencia, cargada de consejos. Y vemos a una Tania Baez impecable. Y tú tienes ese video con audio. Entonces yo quiero que le prestemos atención a todo lo que dijo primero Tania Baez y luego vayamos con las reacciones de este mensaje, de este consejo. De sus dos exesposos. De sus dos exesposos. Basado en su experiencia, pero de una forma intachable. Vea. ¡Tíralo! Muchos me van a criticar, otros me van a enjuiciar. No me importa, yo estoy aquí para compartirte mi verdad. Esta es la más importante lección que sobre relaciones yo aprendí. Nunca te vincules en una relación con alguien que esté por debajo de ti socialmente, profesionalmente, emocionalmente y financieramente. ¿Por qué? Porque cuando tu pareja está por debajo de ti en todos esos escalafones, lo que tú instintivamente tratas de hacer es salvarlo, rescatarlo. ¿Y qué pasa contigo? Te vas a ese nivel para tratar de levantarlo. Es como un ancla que te lleva hasta el fondo. ¿Y cómo terminas tú? Drenada, agotada, cansada y sin energía creativa. Te vas al nivel de él mientras tú debieras estar aquí. ¿Cuál es mi planteamiento para ti? Muchos me van a criticar. El sombrero inmediatamente se lo puso el primer ex esposo. Su nombre es Franklin y cuando él conoció a Tania Báez, creo que tenía un negocio de fitness, era entrenador personal y creo que también tenía un negocio de computadoras. Ok. Este fue el segundo esposo. Ajá. No, 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 este. El segundo esposo de Tania. Ajá. Pero él fue el primero que se sintió aludido, fue lo que dije. El primero que respondió. Ajá. Mensaje. Una de las redes sociales más recientes. Franklin, a través de las redes sociales, pone este mensaje que dice. He aprendido tantas cosas que de verdad prefiero dejar ignorado a la maldita Tania. Ah, no, mentira. Eso no lo dice ahí, Ali David. Entre líneas lo quiso decir, continúa. Que prefiero dejar ignorado todo aquello que no me aporte esta niña. Dice también. Qué bueno que superar... No, espérate. Prefiero dejar, ajá, como dice, espérate, voy para allá, tercera línea. Qué bueno que superar las cosas malas, ni cargar en la espalda cosas que duelen. Atención en esto. Es la forma de predicar con el ejemplo. Increíble ver cómo gente feliz es capaz de continuar dañando al que solo decide vivir. Bendiciones. Páralo, 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 páralo. ¿Tú entendiste lo que dijo? Claro. Que la dejó. Claro. Claro. Ya, cae a piso un momento, por favor, ya va. Qué increíble que una persona feliz como Tania Baez siga cerrándole la vida a alguien que la dejó. Exacto. Eso fue lo que él quiso decir. Eso fue lo que él quiso decir. ¿Ustedes entendieron de mí? Claro, claro. Sí, totalmente. Yo pensaba que yo era una rata venenosa, mi amor. No, pero ustedes también son una rata venenosa. Yo, él lo dijo ahí en ese... Somos club ratatueo. Increíble ver cómo gente feliz es capaz de continuar dañando al que solo decidió vivir. Él decidió vivir sin ella. Exacto. Porque le robaba toda la comida de la nevera. Entonces, en ese momento... Una pregunta. Tú me dices que él era empresario, tenía varios negocios. ¿En qué posición económica estaba ella en ese momento? Muy por encima de él. Muy por encima de ella. Claro, sí. Tú sabes que ella facturaba con toda la gente muchísimo. Muchísimo dinero. Trabajaba en la revista que dijo Enrique también. Y, sin demor a equivocarme, a nivel de publicitaria, esa mujer fácil se metía entre 5 y 10 millones mensuales. Sí, correcto. Realmente una mujer que facture tanto dinero es muy difícil o que tenga una pareja estable siempre... Pregúntale a Milagros, hermano. O que esté... A eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Continuamos con el texto de... Dale con las bendiciones, por favor. De Fraga que dice bendiciones. ¿Eso qué significa? Te rompo tu cabeza, tronco de extremidades. Es todo lo que le envío a todo aquel que me toma en cuenta, tanto para bien como para mal. Exacto. Recuerden que Tania duró un tiempo, se casó con Carlos Alfredo, como dijimos a un principio, se divorcia del papá de Techi y de Carla, decide quedarse un tiempo sola, entra en amor en una relación formal ya con él. Y Carlos leyó esto. Muchos años después deciden casarse. Carlos leyó esto y dijo, espérate un momento. Espérate. Déjame que huir lo mío también, tío. Pero tengo una pregunta porque también sigo preguntando. O sea, ella, el primer esposo se separa. Él era conocido, o sea, pero tenía una buena posición económica. Más que ella. Más que ella. Cuando iniciaron. Este era menos que ella. Sí. Lo que pasa es que después de que ellos se casaron, Tania Valle se volvió la gran presentadora. Ok. Y la carrera de él como cantante, mermó. Y él se dedicó entonces a hacer el programa Gózalo, que era de comedia, pero o la gente no dejó para nadie. Ella se volvió más importante que él. De hecho, para aclarar algo, me parece un poco contradictorio. Porque cuando Tania se casó con Carlos Alfredo, Carlos Alfredo era un muchacho que iba a la par con Tania. Ok. ¿Verdad? De esa generación, Tania fue la única que se casó con una persona que iba a la par con ella. Ahora, eso lo... Que no era un millonario como el de Yana o como el de María Cérez. Me voy a meter un poquito más profundo en lo adelante, gracias a Verónica Batista, lo voy a hacer. Ahora, fíjense la puntualidad de Verónica en algo que voy a dar con el palo. ¿Qué pasa? Tania, cuando se divorcia de Carlos Alfredo, o Carlos Alfredo se divorcia de Tania, porque Carlos Alfredo nunca se refirió al divorcio. Tania sí. Tania le quitó todo a Carlos Alfredo y lo dejó en la calle. Lo dejó seco en un taco. Le dejó en la calle. Le dejó en la calle y tengo... Ese es Carlos Alfredo. Él es Carlos Alfredo Patule. Actor, comediante, cantante. Y es tenor. Sí, tenor. Exactamente. Vive ahora en la ciudad de Miami. ¿Qué sucede? Ella le quitó todo y él se quedó en la calle y él decidió empezar desde cero. Y lo logró. Y tuvo que continuar... Lo logró. Tuvo que continuar con Gózalo y meterse en obras de teatro, musicales, hasta que decidió irse del país. Se casó, tuvo más hijos, creó otra familia y todo lo demás. Se casó, tuvo dos hijos, se divorció. Se casó, tuvo más hijos, se divorció. Se casó, tuvo más hijos... Él lleva como 19 matrimonios después. Pero también tú sabes que en una relación donde los dos están a la par, la lucha de Egos también es grande. La respuesta de Carlos es la siguiente. Cualquiera dice la verdad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero no! Yo soy un caballero. Y los caballeros no tienen memoria. Un aplauso para Carlos Alfredo. Uno de los motivos, Sandra, por los cuales dice la gente cuando Alida y yo llegamos a República Dominicana, que nos contaban que la pareja más sonora en ese entonces era Tania Baez y Carlos Alfredo. La gente, con certeza o no, decían que Tania encontró a Carlos Alfredo, a Carlos Alfredo, su esposo, en ese entonces el padre de sus dos hijas, en la cama con el cantante Fran Seara. Cosa que él llegó después en el programa Me Gusta de Noche, dijo que la mayor mentira que han dicho de él es que él fue ese pájaro. Y de hecho, yo también conversé con la hermana de Tania, Mónica, que amo con profundidad, Mónica Baez, y me digo, Enrique, eso fue una gran mentira, un gran mito del momento de que como eran dos figuras públicas muy reconocidas, se creó eso, que no fue así. No fue así, al final. Ok, recuerden siempre que Tania al principio dijo, es la experiencia que yo he vivido. O sea, da a entender como que ella era vaca muerta que mantenía a los hombres, es lo que uno entiende. Pero ahora, cuando ella le dice a las mujeres, no te metas en relaciones con esta, es cuando la gente se molesta y dice, ¿por qué si el hombre siempre puede ayudar económicamente a la mujer, la mujer no podría meterse con hombres que tengan menos dinero para ayudarlo? Pero ya yo he escuchado este discurso antes. Lo hemos escuchado. Amelia Cátara lo dice siempre. Amelia lo dice todo el tiempo. Pero voy a aplicar algo. Más coloquialmente. No sé si te pueden hacer un acercamiento. En la revista MySmyIP, Verónica Batista, fue la portada de la revista. El encabezado de la portada de Verónica, la revista MySmyIP decía, Verónica, las comunicadoras del pasado, ahí están viendo, las comunicadoras del pasado son pulcras, pero nos inculcaron vanidad, los maridos ricos y los lujos. Un aplauso para Verónica. Esto lo digo Verónica. ¿Qué pasa? A Verónica lo sacrificaron por esto. Sale Tania ayer diciendo, marcando prácticamente lo que dice Verónica en otro contexto o de otra forma. Lo que pasa es que él mismo, él no es la canción, sino la le... Pero ahora lo que acaba de decir el día de hoy... Tania fue la única que se casó con un rullido. Ahora en ese momento... Las otras fueron más perras y se casaron con un perro fabuloso. Sí, como estamos hablando ahora con una generación que es un poco tarada, les voy a explicar algo. Ahora ustedes ven una Mila Alcántara, ustedes ven una Verónica Batista, ustedes ven... Esas son las comunicadoras de ahora, una en el Fanuño y una Pamela Suez. Ahora, si nos vamos en el momento de Tania Báez, era Tania Báez, Yagna Tavares, Milagro Germán. Ok. ¿Milagro Germán con quién se casó en ese momento? Con Atoy de Camps. ¡Qué perra! ¿Verdad? Uno de los políticos más ricos de la República Dominicana. ¡Wow! Con quién se casó Marcel Álvarez, con Del Pino. Uno de los empresarios hoteleros de origen español, más rico que vivió en la República Dominicana. Mi amigo. ¿Verdad? Ok, tengo una pregunta. ¿Con quién se casó Yagna Tavares? Con Manolo Jassuri. ¿Quién era Manolo Jassuri? Uno de los empresarios más ricos y miembros del PLD de la República Dominicana. La única que se casó con una persona a la par fue Tania. Por eso Tania está ardida y le están dando la razón, aunque todas están divorciadas en la actualidad. Pero las otras en la actualidad, ¿qué posición económica tienen? Todas con dinero. Son ricas, más ricas que Tania. De las cuatro, Tania es la única que está un poco porredada. Todas son más ricas que Tania. Milagro es más rica que Tania. María Cela es más rica que Tania. Yana es más rica que Tania. Pero Tania no está mal. Y por eso Tania, dentro de su perspectiva y lo vivido, dice su testimonio. Yo pude ver un poco del corto, o sea, que pasamos ahorita. Y ella claramente dice, en mi experiencia, lo que me pasó a mí, sé que me van a dar muy duro y todo eso, porque ahora mismo... Ya sabía lo que venía. Ya sabía. Entonces, la gente está acostumbrada a escuchar lo popular. Cuando hay alguien que lanza un comentario impopular, algo que la gente no espera recibir, lo atacan, pero es todo lo que nosotras hablamos en el salón cuando nos están poniendo los rojos. Tres opiniones importantes de personalidades famosas. Chedi García, Wasson Brazoban y una en video sorpresa. Tírame la primera, por favor. Porque aquí lo vamos a destapar. La de Chedi es demasiado larga. Pásame la de Wasson, entonces. Ok. Vamos a evitar. Chedi, mi amor, si quiere payola, haz cosas más cortas. Sí, por favor, Chedi. Siempre he dicho, dice Wasson, en ese sentido, el hombre es más sensible que la mujer. Si el hombre quiere a la mujer, no importa si es rico y la mujer es pobre. El hombre la muda y la hace su reina. Pero si es una mujer, la millonaria y el hombre el pobre, es muy raro que la mujer lo mude. Y si lo hace, lo hace a escondida, porque le da vergüenza. ¿Sí o no? Estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Wasson. Pero tiene que ver mucho, Wasson, con la idiosincrasia, con la forma, la parte cultural como se maneja aquí. Por lo general, si la mujer mantiene al hombre, el hombre se queda como mantenido y no va a utilizar esa herramienta para mejorar económicamente. Hay mujeres que cuando tienen un hombre rico, hasta montan negocio y mejoran. Porque el hombre se queda ahí mantenido de chulo. Y también pasa que cuando los hombres ricos encuentran una mujer buena, que se fajan, a esa la ponen dura. Pero cuando ven que es una chupasangre, que nada más quiere succionar, succionar, se buscan otras. Y tiene 20 succionados. Yo no conozco, yo particularmente no conozco una mujer que anda con un hombre rugido. No conozco ninguna mujer. O sea, sí la conozco. Una mujer bonita, una mujer popular, una mujer que mantenga un cierto estatus con la sociedad, nunca ha habido un hombre pobre. Hay una filósofa muy sabia de República Dominicana, llamada la Becerra Ingrid Jorge, que opinó esto. Tíralo. Ella es final. Entonces yo soy hija de cualquiera habla, pero yo soy un caballero. Son dos idiotas. Mira, tanto, ¿cómo que se llama? El ex como el ex ex son dos idiotas porque nadie estaba pensando en ellos dos. Cuando Tania habló, bueno, realmente yo no he visto el desarrollo de lo que ella habló. Yo, yo no sentí que ella se refería a ellos de ninguna manera, de verdad. Entonces son dos idiotas. Se sintieron aludidos. Los dos son menos que ella. Y respondieron, porque yo no creo que sea por sonido, porque ellos no son personas que tengan como esa referencia de ser sonidistas. Estoy de acuerdo con ella. ¿Sabes por qué? Porque uno no tiene en la mente al tal Franklin y a Carlos Alfredo como chupasangre. Ellos se tiraron al medio de una vez respondiendo. Claro. Es cierto. Pero hombre muy trabajador. No, pero espérate, David. Si tú estás diciendo eso, porque ahí Ingrid, digo claramente, reconoció, la becerra reconoció, la rata reconoció, que ella no sabe, no vio el mensaje completo de Tania. Ella digo, pero perdón, es que no lo he visto completo. Ella vio al principio cuando ella dijo nada más. Tania habló de cuatro factores y nos estamos solamente puntualizando en lo financiero. Tania habló de más de allí. El mensaje de Tania fue mucho más profundo. A eso me refería. Tania no solamente habló del dinero. Lo que pasa es que aquí todos lo queremos capitalizar, todos lo queremos monetizar porque somos básicos y simples. Pero Tania cuando dijo que sé que me van a crucificar es porque sabía que uno se le iba a llevar por el dinero. Y que uno iba a pensar que tú mantenías a Carlos Alfredo y al pobre Franklin también, mi amor. Y ahí dijo uno que él fue el que te dejó. No es por tirar cizaña, pero hubo uno que dijo que no fuiste tú. Y eso fue apenas lo que nos estamos enterando por arriba, que te dejaron. Pero a mí me contaron que Carlos Alfredo fue también el que se fue. Bueno, este tema mereció un mini. Mi debate, que fuese bastante largo y extenso. Y yo quiero sinceramente decirle a Tania Báez que haces falta en la televisión. Sí. Haces falta opinando porque mira cómo esta simple opinión, este simple consejo tiene al país pata para arriba. Claro, no hay chismes ahora mismo. Yaelin está muy tranquila, pero bueno, bien por ti. Ahora sí, Tania quedó algo claro. Tania Báez quedó algo bien claro. Efectivamente te extrañamos. Nosotros fuimos muy mordaces contigo. Particularmente entiendo de que necesitamos más de ti. Así como también en los premios de verano, lo único que puedo resaltar es a Soy la Luna. También extrañamos mucho a Soy la Luna más vigente en un medio donde sean fuera de la radio. Y a ti también, Tania, por favor, vuelvan. Es necesario, he dicho. Yo no la conocía y después de ver su discurso, su consejo, todo me gustó mucho su contenido. Qué bueno, sí. Y Tania, sin rencores, mi amor, porque recuerda que hoy por hoy tu hija techi está flaca. Gracias a las críticas de los dueños del circo hace 20 años. Y exitosa. Pausamos y volvemos. Gracias. ¡Venimos ahora!